Hola people, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Arena of Valor Hoy vamos a hacer un vídeo diferente y es explicar muy rápidamente, o sea va a ser un resumen muy rápido Por todos los tanques, todos los supports que hay en el juego, qué es lo que hacen Simplemente para que la gente conozca, ese crack tiene un gancho que te atrae, tiene una aspiradora que te absorbe Ese héroe lo que hace es ralentizarte, o ese tiene mucho stun Y algún tip que digo suelto de cómo contrarrestar el HP o lo que sea, ¿no? Ya os digo, muy rápido, si ya conocéis todos los héroes, esto es una guía que no os va a servir para nada Ya por eso os lo adelanto ahora Pero si queréis refrescar, por ejemplo, que yo que sé, que la pasiva de Peura pues sube velocidad de ataque de los compañeros Pues lo digo, ¿no? Así que nada, espero que os guste y vamos para el lío Empezamos con Ormar, uno de los primeros tanques, este tiene mucho ceceo Lo que hace es, después de moverse con esta para el lado donde quieran El siguiente golpe básico te hace stun La segunda, pum, te hace stun Y la tercera, cada X tiempo con esta vuelta, te hace stun y aparte se cura Por lo tanto, un ítem muy importante para él es este de aquí, de movimiento Las botas doradas, que nos da 35% de resistencia Por lo tanto, ese stun nos va a durar un 35% menos Siguiente mina, básicamente te atrae, hace que le pegues a ella La primera habilidad simplemente hace un golpe La segunda habilidad, que es esta de aquí, atrae dentro de este rango al enemigo hacia ti, fijaos Y la ulti lo que hace es que solo le pegues a ella Y además, golpes básicos, no puedes hacer nada más Cuidado, que corre más que tú El señor Gildur, con la segunda habilidad te he hecho una bola esta de aquí Con muchísimo rango, que te stunea durante bastante tiempo La primera habilidad se mueve Y el siguiente golpe básico que mete, también te mueve hacia atrás Y la ulti lo que hace es arrimarte dentro de ese círculo Y hace que no te puedas mover Por lo tanto, ten mucho cuidado de acercarte a él Ojo también si lleva ítems de ataque mágico Porque en vez de hacer solo el ceceo, aunque tenga menos vida Pegará muchísimo, sobre todo late Siguiente, el señor Lumbur, lo que hace esta primera simplemente es una reducción de daño Hace que pegues menos La segunda, esta, te levantas y pasa por donde estás tú, fijaos Y la ulti lo que hace es ralentizar tu movimiento Y te levanta primero, vale Si estáis dentro de esa línea de fuego Os baja la velocidad de movimiento Así que tened mucho cuidado con los ganqueos enemigos Porque si este te mete la ulti Va a ser complicado de salir de ahí Vas demasiado, demasiado lento Vamos ahora con Grag, un héroe de toca pelotas Bueno, la primera lo que hace es un daño en área Que si te da, te silencia Hace que no puedas utilizar habilidades durante nada Medio segundo, básicamente La segunda habilidad es esta de aquí Que es un gancho con mucho rango como podéis ver Lo que hace es coger al enemigo Y lo atrae a donde está él Y la ulti es una aspiradora Que te atrae todo el tiempo Y hace que no te puedas mover durante ese tiempo Vamos ahora con Toro Este es un héroe que tiene muchísima defensa Muchísima vida Así que por favor Los héroes mágicos y los ADCs Hay que ponerse Mura Masa Vale, si sois mágicos Hay que ponerse Bastón de Null Para tener más perforación mágica O perforación de armadura Lo que hace básicamente la primera Es un dash que levanta Vale, se parece bastante a la de Lumbur Que vimos antes Esta segunda Hace un daño Y le mete un escudo a él Y esta tercera son tres golpes Que salta al enemigo Y la tercera levanta Como veis Una vez hecho el primer golpe El resto de golpes Está... Es en el mismo sitio Ya no se puede mover Por lo tanto Si estáis fuera de ese círculo No tengáis miedo Que no os va a hacer nada Siguiente Zen La primera habilidad Se desplaza hacia donde quiere Y arrastra con todo lo que haya de por medias Stuneándolo y moviendo hasta el final Vale, lo mueve Toda la habilidad Hasta el fondo Y eso Le hace un arrastre Por lo tanto Tú no puedas poder hacer nada con él La segunda habilidad Es un stun Y lo puede lanzar con la primera Por lo tanto Cuidado si te engancha con la primera Porque después puede combinar con la segunda Y te stunea durante bastante tiempo Y por último Si tienes poca vida Escapa Porque tiene esta habilidad Que hace muchísimo daño A donde él apunta Otra cosa importante Si Zen tiene poca vida Y ves que empieza a venir sus compañeros Vete Porque Zen tiene una pasiva Que se cura muchísimo Cuando tiene poca vida Así que no te arriesgues Siguiente Chagunar Este es un héroe Un tanque support Que tiene dos funciones Primera Que ralentiza al enemigo Y por otra Quita de buffs A tus compañeros Así que Héroes como Alice Por ejemplo Si tienes un Chagunar delante No compensa Tú metes la ulti Él echa la suya Y tu héroe no vale para nada La primera habilidad Lo que hace Es una ola de agua Que te ralentiza Si te toca La segunda Es un daño simplemente Tened en cuenta Que muchos van con Frosty Por lo tanto Con esta habilidad También te bajan velocidad En movimiento Y la última Sube velocidad En movimiento A los compañeros Y les hace Inmunes al Cceo Así que Cuidadito con eso Si tenéis un Chagunar delante Y suísse un Alistair Por ejemplo Cuidado Porque a lo mejor Vuestra ulti Lo que creéis Que os está salvando Aparece el Chagunar Y se la quita de encima Omega Este no creo que lo tengáis complicado Pero bueno La primera habilidad Lo que hace es meter Un poco de carrera Al siguiente golpe básico Hace Stun La segunda también Es un Stun Y la tercera Te desplaza Hacia afuera Vale Empieza a rotar Y todo lo que lo toque Fijaos Lo mueve para afuera Vale Recordad también Que el daño que tiene Este héroe Da a Torres Y mucho cuidado también Con esta primera habilidad Que sube mucho La velocidad de movimiento Entonces si veis Que está por aquí Y se mueve para arriba Ojito las líneas Porque os puede llegar En cero coma Vámonos ahora con Aruns Arun puede tener Tres leones Que son estos de aquí Si tiene estos tres leones Puede echar la segunda habilidad Que te ralentizan Menos la primera Que te hace Stun Si no tiene los leones No te va a poder echar La segunda habilidad Vale Entonces si la veis Y leones No os preocupéis No os puede echar nada Solo puede hacer esta Que es de área Si tiene los tres leones Tener mucho cuidado Tiene un combo muy bueno Que es echar la tres La dos perdón Te baja la velocidad de movimiento Y te agarra con la ulti Y ahí tu equipo te destroza Mucho cuidado también Si estáis dentro de torre Porque os puede agarrar Y el daño que te pega la torre Va para el enemigo Es muy importante Esa fase de esa Yo ahora tengo el inmune Pero si no hubiera muerto ese zen Así que eso Cuando tengáis un Arun delante Cuidado con este combo de bolas Y ulti No os metáis nunca en la ulti Porque Arun va a tener más vida Que vosotros Y os va a matar Debajo torre Sin ella hacer nada Simplemente utilizar una habilidad Lo que hace es eso Primera Daño en área Y le ponen los leones Segunda La reletización Con el stun al final Recordad que estos leones Se curan muchísimo O sea Si sois el S-Mile Y no tenéis suficientemente daño Alejaos de ella Porque la estáis curando Y la ulti Te agarra Y hace que el daño Que te hagan a ti Vaya para ella Y el daño que le hagan a ella Va para ti Recordad chicos Para los seres Que tienen mucha vida Maldición mortal Le corta la curación Como Arun acabamos de ver Este de ataque De mágico Tenemos Aquí está La tumba de la parca Le corta la recuperación de vida Se van a curar menos Estos son ítems muy buenos Si tiene mucha armadura Muramasa Si tiene mucha vida El diente de Fafnir Y si queremos ya completarlo El diente de Fafnir Con el diente de Fenrir Cuando tengan poca vida El diente de Fafnir Pierde la efectividad Este Le viene a querer chupado Y si aún queréis Un plus Que se me olvidaba Tenéis aquí La lanza de Longinus Baja 250 de armadura Al enemigo Por lo tanto Todo tu equipo Le va a pegar más Los que tengan ataque físico Obviamente Seguimos con Alice Héroe con poca vida Pero Muy tocanalices La segunda Te da un escudo Y sube velocidad de movimiento Tanto a ti como a tus compañeros La primera Hace stun Y la tercera Hace una ralentización A los enemigos Les hace un silencio Hace que no puedan utilizar habilidades Y hace que el daño mágico A los seres Que estén dentro de ese círculo Sea mayor Por lo tanto Si tu vas con una maga Y usas esa ulti Y la maga Pega a los enemigos Que están dentro Le va a hacer más daño Cuidado si la tienes delante Siguiente Peura Otro R Toca narices Lo que hace es que Si tu le pegas Te va a bajar la velocidad De movimiento La siguiente Es una cura Que cura a ella Y a los aliados Recordar el ítem Que hablamos antes Para cortar la cura La segunda Es un stun Y la ulti Es un daño En área Recordar que este héroe Si está cerca de un arquero Hace que el arquero La velocidad de ataque Suba Por lo tanto Ojito con eso Siguiente Siguiente Timmy Importante La pasiva La pasiva Da oro Al equipo Osea A tus compañeros Los que están cerca Se suele llevar Timmy con este ítem Piedra del agua Porque así se suma La pasiva Con la propia piedra Si vas con un ADC cerca Vas a hacer que ese ADC Vaya a tener más oro Que los enemigos Y que los compañeros Obviamente Así que mucho cuidado Con eso Con el ADC Que vaya con Timmy Porque normalmente Estará un pelín por encima Y las habilidades La primera Es un pedo Cada vez va subiendo más La velocidad de movimiento Y cuando se te acerca a ti Pum Te pega el pedazo La segunda Es un Es un Bueno Una Una lancita pequeñita Que lanza Y lo que hace es Acercarse a Timmy A ti Muchas veces verás A un Timmy Que va cargado Echa la lanza Se acerca Pum Y pego en la cara Mucho ceseo Tened mucho cuidado Con él cuando se se acerque Y lo peor La ulti La ulti lo que hace Es resucitar A todos los compañeros Que están dentro de esta área Si lo utiliza No sé si son Eso Dos segundos Uno o dos segundos Antes de que mueran Y Resucitan todos Así que Mucho cuidado con eso también El siguiente Cres Cuando lo veis así pequeñito No hace absolutamente nada Se mueve Da un poquito de escudo A los compañeros Con la primera Si que es verdad Que te puede ir moviendo Para los lados Vale Pero lo importante aquí Es la ulti La ulti te hace una ola Que te mueve para atrás Con esta segunda habilidad Te puede saltar encima Y recordar que cada golpe Te baja velocidad de movimiento Y hace muchísimo daño Vale Así que sobre todo Atentos a este salto Porque si que es verdad Que después de meter el salto Ya va más a su ritmo normal Y va a ser complicado Que te cate Por otra parte Recordar que tiene escudo Los seres que tienen daño real Como por ejemplo Un ayate Le viene muy bien A este tipo de héroes Porque el escudo Es como si no lo tuviese Y va al daño físico Directamente Así que eso Cuando tenga esta varita roja Que veis debajo de la vida Completa Cuidado Porque tiene esa ulti Y se va a lanzar A por todas Cuidadito Y escaparos para atrás Vámonos ahora con Baldun Otro héroe que está en meta Este lo que hace Con la primera habilidad Si te da Te desplaza En la parte de atrás Donde está Baldun Así que mucho cuidado Con esto Porque a lo mejor Si estáis aquí en el matojo Os coge Y os pone por la parte de aquí Donde están todos sus compañeros Y te revientan Por otra parte La segunda habilidad Baja velocidad de movimiento A los que están Dentro de ese círculo Y aparte Bueno Hace un poco de daño Vale Fijaos Y la ulti Lo que hace Es meterte debajo De ese socavón Y no te puedes mover Normalmente Lo que hacen los tanques Es cuando sales Te enganchan Y te llevan para atrás Así que Mucho ojo a esa ulti No os puede pegar Mientras estáis debajo Pero cuando salís Ahí os estarás esperando Tanto Baldun Como sus compañeros Vamos ahora con Imnet Imnet lo que hace Es esta primera habilidad Que te pega Un sopapo O sea Este es lo que hace Ralentizarte Este es el sopapo Realmente Que lo que hace es Como si fuera un mini stun Y pone a todo el mundo Delante de él Y cuando hace Una serie de golpes cargados La primera habilidad Se convierte en el empujón Del héroe que tenéis delante Que ya lo explicamos antes El Zen Vale Pueden ser varios básicos O habilidades Ahora se nos activa Y se nos pasa en esta Que lo que hace es Moverte ¿Qué hace la ulti? Básicamente Se cura cuando pega a alguien Y puedes pegar a quien quieras Dentro de ese círculo El tema es que si te pega Varios de estos Pinchitos ¿No? Varias veces Te hace stun también Así que muchísimo cuidado Con eso Porque hace las cargas Y tiene un cceo continuo Y por último amigos míos Tenemos a Anet Que lo que hace es La primera habilidad Hecha en el suelo Como si fuera Una ventilación Y lo que te hace Es un daño continuo Cuanto más tiempo Estás dentro de ese círculo Más daño te va a hacer La segunda habilidad Es algo que no tiene Ninguna relevancia Si estás solo Pero si estás con minions O con otros enemigos Te va a acercar Y te hace stun también Por lo tanto Como muy bueno Segunda con primera Vale ¿Qué hace la primera? La ulti La ulti lo que hace es un círculo Que ahora está bastante bugado Pero en teoría lo van a arreglar Creo que hace es que nadie Puede entrar dentro de ese círculo Vale Así que desplaza los enemigos fuera Y como veis Este señor se queda aquí Y hasta aquí el vídeo De qué hace ese héroe Así que espero que os gustase la idea Yo creo que para la gente nueva O que no conoce todos los seres Le va a venir bastante bien Sé que podría ser más Esplayarme más Pero quería cogerlo fundamental Para que la gente por lo menos Sepa lo que hace Así que nada Si os ha gustado Dale un buen like Compartidlo con la gente Que queráis que le puede interesar O que le puede servir para bien esto Y nos vemos en este vídeo chicos Un saludeño ¡Gracias!